¡Suscríbete al canal! En México, este piloto logra servir agua en un vaso sin derramarla mientras realiza un bucle, es decir, un giro de 360 grados sobre su propio eje. Gracias al suscriptor Jonathan Flores por este video, cuando el avión realiza un bucle de 1G, es decir, una gravedad o más, estás compensando la fuerza de la gravedad de la Tierra. Tal vez alguien nos pueda explicar por qué el piloto apagó las hélices antes de realizar el giro. Este es un corredor de vida silvestre construido en una autopista en el Parque Nacional Banff en Alberta, Canadá. Ciervos, alces, pumas y osos son parte de la fauna que usan estos corredores, que además de proteger la vida silvestre, reducen los accidentes viales. Así es como se ve sobre el puente. Gracias al suscriptor Rick Belmond por esta recomendación. Este es el astronauta canadiense Chris Hatfield desde la Estación Espacial Internacional y esto es lo que ocurre si lloras en la ingravidez. Así que, así como si empezó a llorar, mi eye es llorando de lloros. Pero puedes ver que se forma una balla en mi eye. En realidad, puedo poner más agua en. Así que si sigues llorando, tú acabas de llorando con una mayor y mayor caída de agua en el cheek. O sea, puedes grabar un towel y arreglarlo. O sea, puedes grabar un towel y arreglarlo. Gracias también al suscriptor Emanuel Domínguez por esta recomendación. Esta es la banda de robots Compressor Head tocando guitarra y la batería. Grabado en Rusia, esta es una fuerte ventisca o nieve o viento blanco, las cuales son muy peligrosas debido a que dificultan la visibilidad y aumentan el riesgo de muerte por baja temperatura. Grabado en Estados Unidos, esta es una Watercraft Sport King Butter Home. Su cabina es de una Ford E-Series Econoline adaptada para acoplar un yate. Estos son postres artísticos creados por el chef británico Ben Churchill. Estos tienen forma de ceniceros usados, frutas podridas, fibra de lavatrastes, una paleta tirada en el piso, un corazón recién extirpado, hongos, troncos, tornillos y huevos estrellados. Estos tienen forma de ceniceros usados, frutas podridas, frutas podridas, frutas podridas, frutas podridas, frutas podridas, frutas podridas. Es solo un puente decorativo que fue construido con esta forma para crear un círculo perfecto al reflejarse con el agua. Grabado en Santiago de Chile, este músico callejero toca el violín mientras maneja con las rodillas y los pies un títere que lo acompaña tocando el piano. Estos son peces navaja las cuales nadan de cabeza y de forma sincronizada. Son comunes en los arrecifes y se alimentan principalmente de zooplankton. Este es un mosaico de cubos de Rubik. El dibujo es del juego para móviles Flappy Bird creado por el desarrollador vietnamita Dong Nguyen. Este es un tutorial de cómo hacer un diorama abierto de un pantano con cocodrilos. Los dioramas son maquetas que muestran escenas realistas o artísticas y fueron inventados en 1781 por el artista francés Philip James de Lodenburg. ¡S рас check de la carpeta del bower elen sobre el de Merino y empempadadas en 1792 por el periodista del Cual anendes en 1792! ¡Nos vemos! ¡S a noWebrio, despuestos en 1781os! ¡Y y la que ha hecho esta comparecilan escena servir de en 19GB de YouTube. ¡Gracias por mí, las cargas en 2 имеh detrás de la pirámide! ¡ hepaneously en el trabajo en 22 octavo. Seguro al sector de este espacio y hacerlo apagado, en 229 metros par burger, ¡HCHIEC! ¡Quierro! ¡HCHIEC! ¡Ya cos, el programa de mad puisse! ¡A no Boольш en lekNo!? grabado desde pedra da gavia en río de janeiro brasil pedra da gavia es un monolito que se eleva a 842 metros es el monolito frente al mar más grande del mundo y estos son dos paracaidistas arrojándose desde el mismo monolito y aterrizando en el patio de una casa y y y y y y Estas son conocidas como las Piscinas del Diablo en las Cataratas de Victoria, localizadas en la frontera entre Zambia y Zimbabue. La Piscina del Diablo es una piscina natural al borde de las cataratas y en donde se puede nadar sin riesgo a caer por el risco. La Piscina del Diablo es una piscina natural al borde de las cataratas y en la frontera entre Zambia y Zimbabue. Gracias a los suscriptores Aaron Echeverría y Brandon Bryan por este video. Esto fue grabado probablemente en Austria. Son inundaciones de lodo ocasionadas por lluvias torrenciales o por el deshielo al inicio de la primavera. Gracias al suscriptor Vic por informarnos que también se permitió el paso a bomberos durante las manifestaciones en Chile. Varios suscriptores también indicaron que este video pudo ser la salida de una carrera de palomas mensajeras. Estas son palomas siendo entrenadas en un colombódromo para el derbi de Sevilla en España. La colombofilia es la actividad de cría y adiestramiento de palomas para convertirlas en mensajeras.